Se fue, se fue, esa que yo tanto amé La que a mí me prometía, que jamás me dejaría, aquí solo me dejó Casi me mata la traga, quizá me tocó sacarla, solo a punta de licor Demasiado la quería, ella era la vida mía, pero nada le importó Y muy solo me dejó, la traga me hizo llorar